Hola, ¿cómo están? Nuevamente bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Natalia Albán y hoy vamos a estar hablando de una herramienta muy importante en la alimentación saludable de toda la familia y es el plato saludable de la Universidad de Harvard. La Universidad de Harvard nos propone una forma muy dinámica para organizar una alimentación saludable en toda la familia y puede ser el principio para un excelente cambio nutricional dentro de nuestra familia. Una de las características del plato saludable es que está dividido en cuatro partes y de esta manera visualmente nos podemos organizar para preparar cada comida. En la mitad del plato debemos incluir verduras y frutas, donde predominen idealmente las verduras. Y en la otra mitad del plato estará dividido en dos cuartos, donde un cuarto van a ser cereales de origen integral. Para facilitar la comprensión de esto, en cereales también se incluyen los tubérculos. Y las proteínas saludables, que tengan un bajo contenido de grasa. Además, vamos a acompañar de grasas saludables cada uno de estos tiempos de comida o algunos de estos tiempos de comida, como aceite de oliva, aceite de linaza, aceite de aguacate, chía, linaza. Esta es una de las recomendaciones más importantes que nos pueden ayudar a hacer pequeños cambios para mejorar la nutrición familiar. Y no se olviden que la bebida recomendada número uno para cada tiempo de comida es el agua. Por otro lado, quiero contarles que en los platos de alimentación infantil, cuando vemos esta carita, nos puede facilitar este proceso, ya que aquí podemos ubicar proteínas, cereales, frutas y verduras. Y de hecho, estos platos tienen las porciones indicadas para un niño menor de 12 meses. Así que anímense a hacer pequeños cambios en su familia para obtener grandes resultados en la nutrición y salud de todos en su casa. Cuéntenme si esta información ha sido valiosa para ustedes y quieren seguir aprendiendo más. ¡Saludos!